Cuando el señor me dijo Yo te busco Yo te busco Recíbeme adoración Vale, vas, 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 hermano Señor león Bendito padre Bendito Bendito 아무profit Bendito juntas Yo te doy Yo te busco Recibe de adoración Yo te busco Yo te busco Dígalo, dígalo, dígalo Un juego de corazón Y anhelo Te necesito Te amo Más que mi ser Y otra vez Te anhelo Te necesito Te amo Más que mi ser Te amo Yo te busco Yo te busco Recibe de adoración Yo te busco 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 Un fuego de mi corazón Un fuego de mi corazón